Seguimos, seguimos, seguimos con los corridos, con los corridos, con posiciones de la gente por acá, oiga Se va hasta Jalisco, oiga, para el señor doble R de parte de su compa Tony Higuera Son y dice más o menos así, márcale pariente Son los cuernos incrustados, chaleco ajustado para echar chingazos Pa' corregir trae comandos pa' aquellos que brincan y no se alinearon El trabajo se respeta y uso la violencia cuando se ha ocupado Por la buena soy amigo, pero con african soy gallo jugado Si se habla que he batallado, todo lo que tengo no fue regalado Porque lo hice con esfuerzo, quiero a mi familia, nunca han olvidado Bendiciones de mi madre, que él me sigue siendo el pilar más sagrado Los recuerdos de mi gente aquí siguen presentes, nunca voy a olvidarlo Y esas calles del retiro, cuando era morrido, me hicieron maldito Con huevo les demostré que tenía con qué Pa' seguir tomando y formar un equipo Patrullando por el barrio la gente que es gente Aquí está conmigo Muy bien firme y agradecido con toda mi gente que anda en el equipo Y a los que se adelantaron Siempre le toparon, los llevo conmigo Seguimos en el desmadre, puro pa' adelante, limpiando el camino La empresa sigue creciendo Y cuando soy el RR sigo bien activo Y aunque me miren tranquilo, no soy tan mansito, les he demostrado Lo poco mucho que tengo, con todo mi esfuerzo yo me lo he ganado Si de repente me enfiesto, pero bien tranquilo, cuidando el trabajo Con la camisa bien puesta, con el señor Mencho seguimos sumando Y esas calles del retiro, cuando era morrido, me hicieron maldito Con huevo les demostré que tenía con qué Pa' seguir topando y formar un equipo Patrullando por el barrio la gente que es gente Aquí está conmigo ¡Suscríbete!